¡Vamos Lucho! ¡Dale. ¡Dale, sardo! ¡Dale! Cu rega, cu ira. ¡Worldma,귀 молzę! ¡Guarda...! ¡V victorious! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso, el coño escuro! ¡Eso, dale, levantarte, dale! ¡Bien! ¡Listo! ¡Gro! ¡Ouuh! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Bien! ¡No está! ¡Vuelta! ¡Sortalo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Lio! 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.